Apple lanzó ayer la segunda beta para desarrolladores de iOS 18.3 y hay algunos cambios interesantes que vale la pena destacar. Además, os contaré mis impresiones sobre el rendimiento y la batería en el iPhone 16 Pro y en el iPhone 11, porque sé que muchos de vosotros estáis atentos a estos vídeos para ver cómo evolucionan estas versiones. Antes de empezar, eso sí, quiero invitaros a uniros a nuestros canales de difusión en Telegram y WhatsApp, donde siempre compartimos las noticias al momento, os avisamos también del lanzamiento de actualizaciones como esta y también cuando publicamos nuevos vídeos. Encontraréis los enlaces en la descripción, es gratis y súper fácil, no os lo perdáis. Antes de entrar en las novedades de esta beta 2, hagamos un breve repaso a lo que vimos en la beta 1, que bueno, siendo honestos, fue una actualización bastante conservadora. Entre los cambios más destacados, encontramos que en los ajustes de accesibilidad, los usuarios del iPhone 16 Pro vimos cómo el icono del ajuste relacionado con el botón de control de cámara ahora se adapta correctamente a la interfaz de iconos oscuros, algo que ya existía desde iOS 18.2, pero que no funcionaba de manera consistente. Por otro lado, Apple comenzó a implementar el soporte para robots aspiradores como los Vacuum en la app de casa. Esta funcionalidad anunciada con iOS 18 en junio parecía olvidada, pero oye, finalmente está llegando con iOS 18.3, una mejora que entiendo que habrá más de uno que estaba esperando. Y ahora sí, vamos a entrar en materia con las novedades de esta beta 2 de iOS 18.3, que sigue un enfoque bastante conservador, aunque con algunos detalles interesantes. Empezamos por uno de los cambios más curiosos, la calculadora. Yo, gran sorpresa, porque Apple ha recuperado una funcionalidad que muchos echábamos de menos. Y es que si hacemos una operación, por ejemplo, 50 más 5 y pulsamos el botón de igual, obtendremos 55, como siempre. Pero ahora, si seguimos pulsando repetidamente el botón igual, la última operación se repetirá sobre el resultado. Es decir, cada vez que lo pulsemos, sumará 5 al resultado anterior. En versiones previas de iOS 18, esta función no estaba disponible y simplemente el igual no hacía nada, si lo repetíamos. En fin, un detalle que parecía menor, pero que puede facilitar operaciones repetitivas para muchos usuarios. Otra novedad técnica es la actualización del firmware del modem, que en el iPhone 16 Pro ha pasado de la versión 1.4002 a la 1.4003. Este número, ya digo, puede variar según el dispositivo que tengáis, pero en general tenéis que saber que este tipo de actualizaciones suelen mejorar la estabilidad de la red y corregir pequeños errores relacionados con la conectividad. En cuanto a Apple Intelligent, seguimos sin grandes avances. Apple está centrando sus esfuerzos en solucionar algunos problemas, como los errores en los resúmenes de notificaciones. Un caso llamativo lo compartió más rumores, donde un resumen afirmaba que Lillard había ganado un campeonato de dardos antes incluso de que comenzara o que Rafa Nadal había declarado su homosexualidad, algo que es completamente falso. Apple ha reconocido estos fallos en un comunicado a la BBC y asegura que está trabajando en mejoras para evitar estos errores. Sin embargo, en esta Beta 2 no encontramos ninguna novedad significativa en este apartado. Por último, veamos lo que Apple ha detallado en la app de Feedback. Entre los problemas corregidos destacan la resolución de un fallo en HellKit que estaba afectando a ciertos usuarios. También mencionan correcciones relacionadas con los Genmoji y las herramientas de escritura de Apple Intelligence, aunque estos errores ya se habían solucionado previamente en la Beta 1, así que realmente el único problema nuevo que se ha corregido en esta versión es el de HellKit. En resumen, estamos ante una Beta muy discreta, con pequeños cambios que afinar el sistema, pero sin introducir grandes novedades. Al menos sí que tenemos una sorpresa inesperada como es esta mejora en la aplicación de calculadora. Pasemos ahora al apartado de rendimiento, donde he querido comparar los resultados obtenidos con Geekbench en la Beta 1 y esta Beta 2 tanto en mi iPhone 16 Pro como en un dispositivo más antiguo como el iPhone 11 que tengo siempre por aquí. Y hay algunas diferencias interesantes. Empezamos con el iPhone 16 Pro, que ya sabéis es mi dispositivo principal. En la Beta 1 los resultados fueron de 3.492 puntos en single core y 8.645 puntos en multicore. Ahora con la Beta 2 hemos visto una ligera mejora, 3.518 puntos en single core y 8.729 en multicore. No es un salto enorme, pero como podemos ver, Apple sigue optimizando el rendimiento en dispositivos más recientes. Por otro lado, el caso del iPhone 11 es algo más peculiar. En la Beta 1 obtuvimos 1.609 puntos en single core y 3.664 puntos en multicore. Sin embargo, en la Beta 2, aunque hay una mejora notable en el rendimiento de un solo núcleo con 1.712 puntos, hemos visto una caída significativa en el rendimiento multicore, que ha bajado hasta los 2.928 puntos. Esto podría deberse a ajustes en la optimización de iOS 18.3 para dispositivos más antiguos, que es algo que Apple debería seguir afinando en futuras betas. En cuanto a mi experiencia de uso con la Beta 1, mi iPhone 16 Pro se ha movido con fluidez durante estas navidades y no he tenido errores importantes que entorpecieran el día a día. Además, en lo que respecta a la batería, estas semanas la duración ha seguido muy en línea en lo que hemos visto hasta ahora. En mi caso, con un consumo diario que está entre un 50 y un 60% de media, lo cual es bastante aceptable para mi uso. En resumen, aunque esta Beta no supone un cambio drástico, sí que vemos que Apple está trabajando en pequeñas mejoras, especialmente en dispositivos más nuevos. Habrá que estar atentos a futuras versiones para ver si estos resultados se mantienen o incluso mejoran. Y ahora la gran pregunta, ¿deberíais instalar esta Beta 2 de iOS 18.3? Que este siempre es un comentario muy recurrente en estos vídeos de betas. Pues a ver, mi recomendación es bastante clara. Si ya estás en la Beta 1, actualizar es completamente seguro, no hay grandes cambios, pero sí han corregido algunos errores menores y seguimos viendo mejoras graduales en el rendimiento. Sin embargo, si estás en iOS 18.2.1, mi consejo es esperar a la versión oficial de iOS 18.3. De momento, esta Beta no trae ninguna novedad destacable que justifique dar el salto a una versión de pruebas, sobre todo si prefieres evitar posibles errores o inestabilidad. Por cierto, si quieres más contexto sobre iOS 18.2.1, te animo a que revises el vídeo que subimos ayer, donde repasamos todos los detalles y te contamos qué tal está funcionando esta versión. Y para terminar, hablemos de lo que viene, y es ¿cuándo podríamos ver la Beta 3 de iOS 18.3? Y a ver, habrá que esperar a la próxima semana para ver si Apple mantiene el ciclo semanal o vuelve al quincenal. Si todo sigue como hasta ahora, no sería descabellado pensar que la próxima Beta podría llegar tan pronto como la semana que viene. En cualquier caso, estaremos atentos para manteneros informados. Y hablando de estar al día, recuerda que en nuestro canal de Telegram y el grupo de WhatsApp te enteras de todo al instante, desde lanzamientos hasta cuando publicamos nuevos vídeos. Los enlaces están en la descripción, así que únete y no te pierdas nada. En resumen, esta Beta sigue siendo muy conservadora, pero con pequeños ajustes que mejoran la experiencia y que siguen puliendo iOS 18.3. Y ahora quiero saber vuestra opinión. Dejad vuestro comentario abajo. ¿Habéis probado esta Beta? ¿Qué os ha parecido? En fin, me encantará leer lo que pensáis y charlar con vosotros. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar las notificaciones. Todo esto es gratis y nos ayuda muchísimo. Por mi parte, nada más. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados que pueden resultaros de interés si os habéis quedado con ganas de más. Nos vemos mañana con más contenidos aquí en La Manzana Mordida porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.